Música 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 ¡Gracias! 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 Un montón de cosas hablando de trombolita con pata Para matarme, disque anililane Para decir chamaquito que pa' mí ya no la hace Para matarme, disque anililane Para decir chamaquito que pa' mí ya no la hace Pallazo, payaso eres tú Que hasta consigo eres dongada Y si volteo a ver Quédate la espada afilada La tín se malo, a lo que se me negra con tu lengua Pa' que la competencia entienda La tín se malo, a lo que se me negra con tu lengua Pa' que la competencia entienda En la vida pareja cuando empiezo a cantar Aunque el día me encantando no me puede sin volar Y un objeto inevitable con fuerza no es comparable Casi que la competencia se moleste y malate Como siempre la licon está adelante Y a la competencia dejamos bien distante Como siempre la licon está adelante Y a la competencia dejamos bien distante Nadie quémalo para que se me negren con tu lengua Pa' que la competencia entienda Nadie quémalo para que se me negren con tu lengua Pa' que la competencia entienda Choppigón, 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 Choppigón Me dice Fadi si tú eres un choppigón Si no me ha sido boqui que no siente criticón Cantando reggae y si tú eres un choppigón Si mira, we, me dice, me dice, me dice, me criticón El Fadi que está casi que se siente el show La nena se menea cuando oye mi voz Mi liga es aquí, se come una explosión Me dice Fadi, papá, sí que pide bendición Dao, dao, verse Soy de cinta rumbo, man, de originalidad es here Ay, ay, ay ¡Fadá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchos en la vida cometemos errores Sentimos por el primo, pero odios y rencorres Muchos en la vida cometemos errores Sentimos por el primo, pero odios y rencorres Y muchos viven deprimidos ise ¡Amargados el revelado pro miítem es dedicados a todos los confinos! Y muchos viven deprimidos enseguidos Enamorarme mas y sufrimos Resiste mi amor Estando debido a lo que yo siento Enamorarme yo Es algo de viga, lo que por ti yo siento Y si tú estás conmigo, mira, oye, quiero enamorarte Mi chelvi, busca una chica, una amiga, agrada de sí Muchacha bailarina, ven para acá Que eso no es lo que quiero, mira, es ver, chemenial Ven tu figura, mira, a ver cómo se mueve Y así en la cama, a ver que se te entiende Yo soy número uno, tú eres número dos Juntos en la cama, mira, hacemos el amor Yo no me puedo contener, yo no me puedo contener Te lo juro que te fijara, tú no me puedes Venga a enamorarme, yo Deciste mi amor, es algo de viga, lo que por ti yo siento Enamorarme, yo Deciste mi amor, es algo de viga, lo que por ti yo siento